Buenas noches, estas son las noticias más destacadas que hoy jueves 16 de mayo registramos a través de nuestro servicio C-Mobile, de Claro y CMI. Comenzamos. El futbolista inglés David Beckham, de 38 años de edad, anunció hoy que al finalizar la presente temporada con su club, el Paris Saint-Germain, dejará el fútbol tras 18 años de carrera profesional. Seis personas muertas, 14 desaparecidas y más de 100 heridas dejan varios tornados en el estado norteamericano de Texas. Los fuertes vientos registrados en la noche del miércoles causaron además graves daños materiales. Avianca Holdings, grupo de aerolíneas compuesto por Avianca y Taka, obtuvo en el primer trimestre de 2013 una utilidad neta de 75.3 millones de dólares, según el reporte presentado a la superfinanciera. El secretario de Planeación Distrital, Gerardo Ardila, reconoció problemas de redacción en el artículo del Plan de Ordenamiento Territorial, que hace referencia al funcionamiento de negocios relacionados con la prostitución. Yo mismo acepto y reconozco que la redacción del artículo deja campo a la ambigüedad. Y acepto que tenemos que precisarlo para disminuir esa ambigüedad. El Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores llegaron hoy a un acuerdo para que a partir del próximo año, docentes y directivas del sector empiecen a recibir la prima de servicios. Fue entregado por la Alcaldía de Cali el túnel urbano más extenso del país, con 980 metros de longitud y un costo de 61 mil millones de pesos. La parte superior, lo que era la antigua avenida Colombia, que es el Boulevard del Río, va a ser la zona más linda y más espectacular que tiene Cali. Un duro enfrentamiento se dio entre Iván Cepeda y el general Jaime Ruiz Barrera, cuando ese último insinuó que Manuel Cepeda, padre asesinado del representante de la Cámara, había sido miembro de las FARC. ¿Usted conoce a su papá? ¿Sí? ¿Ah? ¿Me está ofendiendo, señor? Usted es un cobarde. ¿Ah? ¿Usted es más cobarde, señor? Mi padre no era miembro de las FARC, mi padre fue un congresista asesinado por miembros de la Fuerza Pública y para mí. Desde Bucaramanga, el ministro de Salud Alejandro Gaviria aseguró que la prioridad del gobierno en los procesos de liquidación de las EPS son los afiliados. Ustedes conocen la de Sol Salud, aquí tuvo su centro de operaciones, hay más de 250 mil afiliados en Santander, esa tiene que ser la prioridad del ministerio, más de 50 mil en la ciudad de Bucaramanga. Ampliación y desarrollo de esas noticias en nuestra página web, cmi.com.co. También estamos en claro.com.co. Recuerde que Cmóvil es información al alcance de su mano. Feliz noche.